Buenas a todos, soy Stream, aquí otro juego indie más, otro más, Death Block, mirad, el juego consiste en que son tres personajes, un constructor, un boy scout y la otra ahora mismo no recuerdo que es, y tiene que sobrevivir a un apocalipse zombie, mira más o menos, juego de zombiación y defensa, construyes barricadas, ventanas, barricadas, pillas la madera, haces trampas, etc, etc, pero no hay nada mejor que empezar para verlo, vamos a ver, como va esto, tiene buena pinta, a ver, a ver como está The White Welcome to a night of total terror It's time to stand up to your greatest fears An experience in shock, more shattering than your strangest nightmares Starring Jack Foster, one of the last remaining humans to find shelter from those who feast on living flesh The undead The undead, the undead, whose haunted souls hunt the living Revived by the ungodly beat of rock and roll They bring terror and doom upon mankind I must say, gentlemen, science agrees If it's done, and done quickly, humans, as we know it will be extinct within a year Dead Block Dead Block Que cabrón Ay Ah, guay Ay, joder, que tal que soy Destruye muebles para conseguir más madera Vale Que más Ah, vale, creo que esto es todo Guay Pa, pa, pa A ver, inspecciona el... 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 Cap, pa, pa Vamos a destrozar todo Y madera, madera Pa, 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 pa Madera El juego tiene pinta de estar entre ellos Y jugar multijuegador tiene que molar Cada uno va haciendo una cosa Vale, vamos a ir por la puerta Eso creo que es una trampa Si, mira, los conjera Como mole Ah, ya Vamos chavales, venid paga Ven va Ven va Que guapo Ven va Dios, se le va llenando todo el cuerpo de sangre O algo parecido Bueno, no sé cómo tendré los gráficos puestos Pero está guapo Ah, más madera Ah, no Un objeto Vale, a ver Ah, no Vamos a morir A ver, tengo que buscar objeto Vamos a destrozar las cosas Qué guapo está Vale, primero objeto A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver, qué más A ver, habrá que buscar En más sitio En más sitio Digo yo Vale 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 Rompamos más Vale 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 Que guapo Tiene todo Este juego tiene un poco de todo Vídeo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, jodias, niñas! ¡Vamos, jodias, niñas, ¿eh, para acá? Vamos aquí a destrozar cosas... ¡Papá! 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 Nada, que no hay nada tío, no hay absolutamente nada. Ay, qué malo. Papá. Ostras, está guay. Lo que tengo que hacer es jugarlo con gente, porque los bots, madre mía. Son un poco gilipollas. Con el respeto, pero son gilipollas. A ver si, a ver cuántas cosas ya quedan aquí por romper. Si no, tiene que quedar casi nada por romper ya. Juegos. Tienen que estar por aquí. La guitarra, ostras, es esta. Ay, qué malo. Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete el juego está muy guapo ay que guay está pues nada gente voy a dejarlo aquí este primer episodio va a ser cortito a ver si os gusta este juego y si os sigue gustando o veis subiendo más venga hasta luego